Escúchame, un millón de pesos son 1.459 dólares. Vamos, Arquichonga. Chau. Hola. Hola, teléfono para arriba. Teléfono para Luis Miguel. Como dijo Jeremy Leigh, ok. Ok. Decíamos que ya estábamos tercero. Ok. ¿Estamos bien o estamos mal? ¿Estamos bien o estamos mal? Y está explotando todo. La pregunta es si estamos mejor que ayer, a la mañana. ¿Algo estamos peor que ayer a la mañana? Y perdemos las esperanzas. ¿Por qué perdemos las esperanzas? ¿Por qué? Y porque siempre que hay elecciones hay esperanza de un cambio. Ya está. Duró poco. Ah. Cambio va a haber. Consolidaste la esperanza. No, es que no cambió nada. Pero pará, todavía no asumimos el próximo presidente. Por eso mismo. No cambió nada y no hay expectativas que nada cambie. Y yo te digo cuál es mi idea. Yo con Javier estoy muy bien, pero no hay estructura. Pero mirá que la gente votó. Sí. No le importó. No, pero yo pregunto. Está bien. Me parece estupendo. Yo voy a ayudarlo. ¿Qué pasa cuando te tienen 120 toneladas de piedra? Ah, bueno. Tienen la policía, vas a tener un micro de seguridad. Ah, ¿sí? Bueno. ¿Qué pasa cuando te llenen la 9 de julio? Y cuando todo eso pase. La ley de julio será de Jorge Macri. Cuando todo... No, no. No, no. Hasta ahora no era. Era de la reta. Hasta ahora era de la reta, pero también era de la nación y también era de la provincia que mandaban la gente. Entonces, yo pregunto. Entonces, yo pregunto. Esta es la pregunta del millón. ¿Qué pasa cuando lo volteen o lo quieran voltear a mi ley a los tres meses para que suba masa con Rossi como de necesidad y urgencia e indulten a Cristina? No, no sé, no sé. Lo que puede pasar, ¿eh? Perdón, tampoco podía pasar que gane Millet por 33. Tampoco nada. Lo que sí puede pasar, obviamente está todo abierto, es que Millet, si se repitiera el resultado de ayer, sea presidente, que la provincia esté gobernada por Kicillof, es decir, el Kisnelipo, y que la ciudad esté gobernada por el PRO. Sería algo inédito, porque además tienen que laburar en conjunto. Los tres partidos gobernando país, París. Sí, pero repito, no hagan el cálculo así, es muy infantil. Piensen que estando Kicillof en la provincia, te van a incendiar la capital. Sí, pero es lo que está diciendo él. No, no es eso. ¿Cómo van a hacer para gobernar en conjunto? Igual Kicillof no gobierna en conjunto. Kicillof está a cuatro puntos. Kicillof vive de los recursos nacionales. Si Millet es presidente, lo puede asfixiar en tu escenario, ponele. Hasta que llegue a asfixiar, no lo voltea. Igual, chico, todavía no ganó mi ley. No, pará, 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 el Sullivan. Oigan, estamos haciendo comentarios en el aire. Claro, claro, por eso. Todavía no ganó, no ganó. Pero la hipótesis, chicos, el periodismo es con hipótesis. Hay que decir las hipótesis, no hay que decir, bueno, Millet tiene un 33, hay mucha posibilidad de ganar. No, y si gana, ¿qué? ¿Y después qué? ¿Qué hay al otro día? Sí, es verdad que quedó un escenario con mucho ruido, que es lo que se está viendo en el dólar. No es lo que se esperaba. Claro. ¿Pero por qué pensás que lo votaron, ganó en 16 provincias? Porque tiene razón la gente en votarlo. Porque con un gobierno de mierda como el que tenemos, con un presidente desaparecido en acción, con esta gente de mierda hablando de desaparecido gobernando... ¿Y por qué no votaron a Juntos por el campo? No, porque la gente dijo basta, porque el basta de Millet fue más fuerte. Más fuerte. ¿Por qué la gente me miraba hace 30 años? Porque yo puteaba, puteaba con los oyentes. Ah, te miran ahora, te miran ahora. Porque yo era, pero ya quedé, era talentoso, decía la gente, ay, mirá vos, un hijo de puta, una basura, una mea, pero me miraban, el morbo. Che, Millet, salí con Tibara, los perros, la hermana, es distinto. Bueno, vamos por el distinto. Ahora, para él no es distinto, Johnny. Me gusta ese análisis. No es distinto. Los sindicalistas no son distintos. El peronismo no es distinto, el kinerismo no es distinto. Pero la gente no quiere estar, me parece que también la gente no quiere estar más sometida a eso. Es una amenaza eso. Pero lo que te estoy explicando, que los golpes los pegan sin la gente, los pegan los sindicalistas. Entonces ganó el que más enojado estaba. El que más enojado estaba. El que más levantó la voz. Claro, pero después se lo saca el que más piedra tira. Hoy Longobardi decía algo parecido, que ganó el enojómetro, el más enojado triunfó. Es lo mismo. Pero hay algo que a mí me deja pensando. Vamos a suponer que... Longobardi gana mucho más que yo. ¿En serio? Coincidiste con Longobardi, es lo que está mal. Puta madre. Uno hubiera pensado que la bronca y el enojo lo sintetice o lo tenga, o sea, ¿qué más voto? Patricia Bullrich que tiene un discurso básicamente anti-inseguridad, de mano dura, y terminó ganando un discurso, si querés destruir el Banco Central, terminar con la casta, mucho menos pegado a la realidad urgente de la gente. Patricia Bullrich y Larreta hicieron un gran papelón en perder... Que se mataron a pillas. Esa pelea estúpida en el colegio. Se lo cobró la gente totalmente. Esa gente te dice, ah, no pensás en mí, pensás en mí. Se olvidaron de contar lo que iban a hacer. Se pelearon entre ellos. Yo coincido que la interna les hizo mucho daño. Mucho daño. Y fea interna, ¿eh? Era una interna para el peronismo, pero no para Cambiemos. Yo ayer escuchaba periodistas que decían, igual saben mucho más que yo, pero decían, no, si Patricia gana Larreta va a ser jefe de gabinete, y si Larreta es presidente, Patricia, se odian, es imposible que terminen juntos. Pero hay una cosa que es real, no tenés que ver quién llega, sino para qué. Entonces nunca explicaron el para qué. Eso es lo que dice Macri todo el tiempo. Yo le estoy hablando una cosa. Ustedes hablan de representatividad y hablan de cantidad de votos. Un Grabois que saca cinco puntos. Que ayer agarra el micrófono antes que nadie y dice, no vamos a permitir, para flacos, ¿quién representamos? La izquierda que saca dos puntos y después te cortas todas las calles. ¿A quién están representando ustedes? ¿Cuánta gente tienen atrás? No, a mí lo que me preocupa es el Grabois. Mirándolo, no, el Grabois, perdón, el Grabois es un payaso. Ah, como que no te gusta. Es un payaso, un ridículo. No, y además un nocivo. No, yo estoy hablando de mi ley. Bueno, todo muy lindo, todo bárbaro. 300 personas cantaron. Yo a Javier Loquiero, te repito, me hice amigo, estuve peleado. Amigos del afecto. Pero, cuando llega, ¿qué hace? Explíquenme. Bueno, él dijo, voy a hacer el Banco Central. Sí, lo explicó. Te digo lo que dijo él. No, no, yo te digo, yo cierro el Banco Central, bajo el dólar, dolarizo, saco a los piqueteros y armo los cuarteles de nuevo. Paga primero, toma deuda en pesos y dice que dolarizan septiembre de 2021. Con ese criterio, Fabi, Patricia va a ir con la Cámara del Banco Central. Si fuera por la propuesta de los candidatos. Y bueno, por ser, lo dije en el aire, es una estupidez. Y la reta va a sumar más peronistas. Un plan, un plan, un plan. Por eso, no. Si fuera por la propuesta. Chicos, es todo loco. Por eso, no es que tenemos candidatos que jueguen. Es lo que hay. ¿Cuál fue el plan de gobierno de Massa? De evaluar hoy un 25%. Desastre. Escucha, perdió en Tigre. Increíble eso. No, porque Zamora es tranquilo. Yo, lamentablemente, un día le tuve que pegar a Zamora por el tema de grabarnos en la época de... Sí, me acuerdo, me acuerdo. Pero es un buen tipo. En la cuarentena mandaba a filmar los autos, una locura. Eso es una locura. Pero le ganó a Malena. Sí, pero lo quieren en Tigre, porque vos a Zamora te lo encontraron en una parrilla de Tigre. Yo voy mucho. A la gente. Me parece que en Tigre cae mal Massa. Mal, mal, mal. Lo detestan a Massa en Tigre. Se supone que hay también poder adquisitivo alto y la gente poder adquisitivo alto. No, no, no. No en todo Tigre. No, no. Tigre tiene más pobre. Tigre no en Nordelto, obviamente. Tigre tiene más pobre. Tigre tiene más pobre. Tigre tiene más pobre. Más pobre que rico tiene Tigre. No. No, no lo quieren porque no lo... A ver, yo creo que en el país a Massa no lo quieren. Lo que pasa es que estaban sosteniendo... Estaban sosteniendo lo que queda del gobierno. Vos viste la lección que hizo el peronismo. El Juntos por el Cambio ya le decimos pelota, es una mala lección. Ahora, el peronismo perdió 6.700.000 votos. Y todavía le quedan muchos. Pero, Babi, es la peor. Nunca había sacado menos de 30 al peronismo. Nunca. Es una cosa desastrosa, eh. Hoy me contó un amigo mío que... Tiene una casa en el bolsón. Que los mapuches están queriendo hablar con mi ley. Pidieron hablar con mi ley. Y bueno. Bueno, no creo que mi ley tenga mucho interés. Bueno, no sé, no lo sé. Bueno, no sé. Van a tener que hablar. ¿Hablar? ¿Cómo? ¿Con terroristas no se habla? Johnny, yo... Johnny, yo laburé mucho en política. No se habla tampoco con Grabois. Es por terrorismo. Porque causan terrorismo. ¿Y sí? Y hablan. Hablan y le dicen Juampi, le dan bolsa de guita. Y eso lo hizo Cambiemos. O sea, hay un momento que estos hombres por la fuerza, por ejemplo el gordo Varadil, por la fuerza no te dejan gobernar. Y hay que ir a dialogar. Dialogar es exponerla. Dialogar es hacerlo entrar en el negocio de la república. Que pagamos todos. Claro. Entonces, ¿y para qué? Porque él dice que viene a terminar eso. La casta. ¿Sabés cuánto? Pero entonces vos decís que es todo mentira. ¿Vos te acordás como Massa decía vengo a terminar con la cámpora? Sí, bueno. Y terminó con la cámpora. Sí. Literal. Terminó con ellos. Literal, literal. De dos maneras. Terminó junto a ellos, con ellos. Sí. Y terminó también. Pero vos lo que decís es que al final todo lo que él dice no lo va a cumplir. Exactamente. Hay una nota que escribí anoche en Noticias Argentina. Gran portal. Sí, gran portal. Y si no, en mi página. Arroba a Ángeles de Opar. Porque explica... ¿Tenés en la página web? Sí. En Instagram. No, tengo un... Es en Instagram. Candaloso. En redes sociales. ¿Pero en la página web o en el Instagram? En Instagram. En Instagram. Ángeles de Opar. Léela. Agarrá y léela. Búscala. Te pido ese favor. Lela en vivo. ¿Vos te animás a leerla en vivo? Sí, cómo no. ¿Puedes leer mejor que Quisilof? Ponele música para que salga mejor. Porque yo escribo de una. Ya sé, ya te conozco. Me lo mandás por WhatsApp. Sí, pero sin enmienda. Me encanta. Anoche te estaba viendo a vos. Sí, no me apuntes con el dedo. ¿A vos? Bajá el dedito, ¿eh? Bajá el dedito. Le digo a los ayer... Quiero hablar con ustedes porque lo vi. No, escuchá. Estaba viéndote a vos. Y le digo a mi mujer, escribí. Escribí esta nota que... Más o menos se me plantea lo que pasa con masa. Ahora cuando la encuentre la vio. Estoy entrando en el A. No, no, pero léela en el Instagram. No lo vi en el Instagram de él tampoco. ¿Vos estás seguro que la subiste, Babi? Nunca apareció. Por ahí te dijo a tu mujer que la había subido. Googleala. Eh, ya la subo, Babi. Me estás mintiendo. No, boludo, esperá. Ah, no, en Instagram no está. En Instagram no está, por eso. Googleala, poné Noticias Argentinas. Te cagó tu mujer, Babi. Ah, no, sí, acá la encontré. Ah, muy bien. La querés la de vos. El año que viene se dijo a nosotros, ¿eh? Elecciones, se titula. Tira un poquito de música como para un poquito de clima, Gabi, si no te molesta. Bajita. Bajita. El fenómeno masa. Mientras todos dan guarismos poniendo a Milley como la sorpresa de las elecciones, pienso que el verdadero fenómeno es masa. Porque es normal que con un gobierno capitaneado por la perversa, lo lógico, sería que el kirchnerismo vaya al final, salvo que resucite Prato Murphy, y haga una elección piadosa para Somos los Muchachos y los mande al final por el viaje a Bariloche. Porque fíjense, dejemos de un lado a Patricia Bullrich, la reta con su interna, interna, pero un país devastado, destruido, con mujeres muertas todos los días, con un afano de 20 años de parte del Estado con las bolsas de guita revoleadas a la... Perdón que le haga mal, porque está muy chiquita la letra, la letra tiene... Revoleadas a la marchanta con genios. Cusalista sería interminable, pero podemos reducirlo a la banda de las pulseras de Cris. No por las alhajas, sino por la domiciliaria. Aparece nuevamente como revoleado en el aire, como una metáfora del cambio, pero no del país, sino personal, como todos los cambios que han hecho en el transcurso de la vida del campeón. El muchacho, elegante, el banana, el canchero, el que todo lo puede, el padre de familia ejemplar, el padre de familia magnífico, con una familia magnífica y su esposa magnífica, simpática y compañera, que cada vez que él llega, ella parece derramar pétalos de rosa a su paso, su mejor vendedora. Me gustó. ¿Querés que sigamos? Sigue. Bueno, ahí lo tienen, ahí está el fenómeno, con su sonrisa y su blanca dentadura, logró lo que nadie logró. No, hacer que los kirchos lo abracen, los sonrían y lo voten. Los hizo quedar mal, los ridiculizó, los dejó en evidencia a Cruella y demostró definitivamente que la señora, la vieja dama indigna, ya no ostenta ningún poder, ya que lo hizo entregar a cambio de la papa caliente de hacerse cargo del Ministerio de Economía y después postularse a presidente en algo que más que un partido político es una cueva de ladrones. El milagro masa lo logró con miles de millones de pesos de respaldo en el plan Platita, con todos los gobernadores K ayudando a su favor con Alberto y Cristina, que aunque se odien lo cuidan, como en un pesebre, como si fuera la reencarnación de Cristo y hasta le pusieron como adversario a un Pilatos de mentira como Bravois. ¡Oh, muy bueno! ¡Bravo! ¡Bavi! Sí, termina, termina. No quiere leer más, no quiere. No quiere leer más. No quiere leer más. Acabá, una vez en la vida acabá, Lucas. Termina ahí, boludo. Hasta ahí lo hicieron. Y la cortaron. La cortaron y la censura. Y la huilara. Ya empezó. Ganó mi ley y empezó la censura. En Instagram no te deja más largo. No te deja más, claro. Mucho texto, Bavi. ¿Te gustó? Hay que buscarla en Noticias Argentinas. Muy bueno. Y hoy la vas a sacar algo así. Bújenla en Noticias Argentinas. Vos al aire en A24 la improvisás. La vas así como a lo que te sale, ¿o no? Igual la escribiste tipo Saramago, sin punto y sin coma, ¿no? Claro, yo la dicto. Me quedé sin saliva, boludo. Bueno, yo la dicto, sí. Pero la... La escriben así. Meté en un punteli. Sos tipo Charger, ¿viste? Que le dicta. No. Tengo gente que trabaja para mí. Bavi Saramago. Escuchame una cosa. Lo que te digo. La mejor foto del día de ayer, ¿cuál fue? No sé en cuál. Magri tapando la red. La vieja esperando para votar, sentada sola. Ah, sí. La vicepresidenta. La imagen... Sí, estaba solita. Yo te voy a explicar lo de la vicepresidenta. Uno respeta cuando lo respeta. Claro. ¿Eh? La condenada. La condenada. Cuando a vos te respeta el presidente, respeta a Aro. Sí. Cuando el presidente se caga en vos, no lo respete. No, yo no la respeto. A Cristina no la respeto. A Cristina no la respeto. A Cristina no me parece el ser más despreciable. Pero no porque no la respeta, porque es una corrupta. Va a tener una vejez horrible. Muy triste y sola, nadando como el tío Pati Yudo, entre los dólares escondidos. Pero muy triste y sola. Va a ser un ser despreciable. Ayer, por eso esa silla, con ella sentada... Sola. ...con la peluca. Este... Hay una película que ya la buscamos, La vieja dama indigna, que da título a todas mis editoriales, que es una vieja dama indigna. Es lo que quedó de ella. Un despojo de lo que pudo haber sido y no fue. Solita. Sola. Y rogándole a Maza que le haga una buena... Sola como terminan todos los dictadores. Bueno, querido. Nos vamos. Aguante, Cristina. Aguante.